Cada familia es única, hay grandes y pequeñas, sin embargo, siempre van a compartir un lazo que los mantendrá unidos en todo momento. En ella encontramos el sentido de la unión, aceptación, valores y sobre todo, amor. Cada 15 de mayo se festeja el Día Internacional de la Familia, promulgado desde 1993 por la Organización de las Naciones Unidas, con la intención de fomentar, reflexionar y concientizar acerca de la familia. Este año se centra en resaltar el papel que juegan en la sociedad y las políticas orientadas en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros. Con información de María José Palma, Notimex.